Si alguna vez escuchaste la versión de El amor es más fuerte, que fue el tema central de la película Tango Feroz, conociste su música. Pero Ulises Butrón, que acaba de dejarnos esta mañana a sus 56 años de edad, fue una pieza clave en la historia de nuestro rock nacional que quizás muchos desconocen. El músico argentino había estado internado en los últimos días por una insuficiencia pulmonar. Guitarrista, cantante, compositor y productor, fue músico de Luis Alberto Espineta, Gustavo Cerati, Fito Páez y Miguel Mateos. Había estudiado en el conservatorio y trabajaba el sonido de una forma moderna. Además, tuvo sus propias bandas como Metrópolis y La Guardia del Fuego. En sus inicios, Soda Estéreo, que en ese momento se llamaba Los Estereotipos, estaba formada por cuatro músicos, Gustavo Cerati, Zeta Bossio, Charlie Alberti y Ulises Butrón. Según contó en una entrevista a Clarín, éramos cuatro. Al principio Gustavo quería el apoyo de una primera guitarra. Él prefería ser la rítmica. Estuve y me fui para formar Metrópolis. Cuando di el paso al costado llegó Richard Coleman. Más tarde, Luis Alberto Espineta lo convocó para grabar su álbum Privé, Miguel Mateos para Atado a un Sentimiento de Zas, y Fito Páez para El Amor Después del Amor. En los 90, su banda La Guardia del Fuego teloneaba los conciertos de Fito y el, además, era su guitarrista en todos sus shows. En la película Tango Feroz de 1993, Ulises le puso su voz a Tanguito para El Amor es Más Fuerte, Ulises con Lito Nevia, que participó de su último disco solista. En 2012, Rolling Stone lo puso en la lista de los 100 mejores guitarristas del rock argentino. En los últimos años, editó su disco solista lejos con el sello de Tweet y González Tweetin, y lo presentó en vivo. Además, tocó en varias ocasiones con su amigo Richard Coleman, quien había integrado anteriormente sus bandas Metrópolis y Am. ¡Suscríbete al canal!